Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, dejad que mi cariño sea tuyo y nada más El amor y la felicidad en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van ¡Qué elegancia la tuya! ¿Cómo te llamas? ¿Nicolás Torres, Dennis? ¡Nicolás Torres! Eres un tipo muy elegante te voy a decir Y cantaste muy lindo, escogiste una canción de los años 60 muy linda Nos hizo recordar muchas cosas Pero de pronto, hoy faltó un poquitico de algo que hiciera que nos volteara Pero quiero decirte algo, quiero que no dejes ese sueño de seguir cantando. ¿Cuántos años tienes? Siete. Ah, está muy viejito. Tienes oportunidad de seguir aprendiendo muchas cosas y sobre todo, si quieres, quiero que sepas que aquí te vamos a esperar en el programa este año y el otro, y el otro cuando quieras venir, ¿ok? No desistas nunca de tu sueño porque aquí adentro hay un cantante. Más poquito a poco vas saliendo, pero vuelve, por favor, y sigue intentando con la música, ¿te parece? Sí. Ok. Pero nos vamos contentos, ¿verdad? Vete lleno de certezas porque si estás ahí parado es porque eres muy bueno. Bueno, nos hiciste sonreír, nos hiciste pasar un súper momento a nosotros, a todos los del público, un aplauso de nuevo para ti. Porque eres un valiente. Por estar ahí parado porque además nos regalaste tu voz hermosa y esperamos volverte a escuchar muy pronto. Gracias por divertirnos. A ver, no. ¿De dónde vienes tú? De Buga. ¿De Buga? Leo Dan estaría feliz de haberte escuchado cantar su canción. Le vamos a mandarle un saludo a toda la gente de Buga que te está viendo allá en esta cámara. Mándales un abrazo y diles, aquí estoy en Bogotá cantando. Aquí estoy en Bogotá cantando. Éxitos. Vamos, vamos, vamos. Sigue luchando. Chao, Buga. Bueno, hijo, mucho ánimo. Siempre para adelante. Nos vemos. Chao. Esta es la voz.